Una milagrosa salvada protagonizó el conductor de un automóvil marca Honda modelo Accord que cerca del mediodía de este martes se salió de la pista en la ruta que une las comunas de San Antonio y Cartagena en la recta del sector Punta de la Yegua frente al restaurante Bello Horizonte. En circunstancias que son investigadas, Luis Antonio Vargas Díaz con domicilio en la localidad de Las Cruces perdió el control de su automóvil y a gran velocidad se salió de la ruta para quedar en el fondo de un pequeño barranco. Por fortuna el chofer del móvil viajaba con cinturón de seguridad y pese a la espectacularidad del accidente resultó ileso. En evidente estado de shock y a minutos de haber protagonizado el despiste y volcamiento, el mismo conductor relató detalles de lo ocurrido. Venía a San Antonio y se me ronció el auto y no tuve para enderezarlo, no fui capaz de enderezarlo. Después de pasar la curva. Sí, después de pasar la curva, pero gracias a Dios que no pasó nada malo, no me pasó nada a mí, no hice daño tampoco a nada. Así que estuvo bueno, gracias a Dios, lo agradezco a Dios. Patrullas de Carabineros de San Antonio y Cartagena llegaron al lugar de los hechos para coordinar a la emergencia y antes de una hora el vehículo fue retirado con la ayuda de una grúa. El accidente llamó la atención de los automovilistas que cerca del mediodía de este martes transitaban por la ruta Antonio Núñez de Fonseca y que de paso se convirtieron en testigos del espectacular accidente protagonizado por este vehículo que de manera milagrosa no dejó personas lesionadas.